Alfredo, quiero que me comentes la noticia de que el Supremo anula el cese de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Esto lógicamente es un auténtico bombazo porque cualquier ministro del interior, pues normal, hubiera dimitido porque lo que está diciendo directamente el Tribunal Supremo es que Marlaska ha infringido la ley y que quería información de Pérez de los Cobos que por ley Pérez de los Cobos no lo podía dar porque había secreto de sumario. Entonces, esto si ya no dimite, lógicamente a este hombre no hay forma de echarle, hay que echarle con agua caliente. Como tú has dicho, Jesús Ángel, este hombre investiga bajo el auspicio de un juzgado de instrucción de Madrid, investiga a José Manuel Franco, Franco de apellido, fíjate tú qué cosas más nos trae la historia, por prevaricación, al permitir que todos los actos del 8M, que fue el boom del coronavirus, si recuerdas, por todos los actos que hubo, en los cuales evidentemente se expandió el coronavirus de forma exponencial, evidentemente, y como delegado del Gobierno, pues la magistrada dice que hay, no secreto de sumario, que hay actuaciones secretas al solo estar bajo el auspicio de la autoridad judicial. Es decir, que al trabajar como policía judicial solo puede dar informaciones del hecho a quien sabe o entiende del caso, es decir, a su señoría, que era la jueza de la jueza de instrucción que entendía el caso. Bien, luego el caso se archivó, pero bueno, voy a lo que voy, como tú bien dices. Mira, Jesús Ángel, en este caso el Tribunal Supremo, por unanimidad, fíjate, a mí me da mucha vergüenza esto de jueces progresistas o jueces conservadores. Me da mucha grima, mucha pena y mucha vergüenza, ¿vale?, porque los jueces deben estar con la ley y con la justicia. Y daría, debía estar igual que fuese de un lado o de otro, administrar justicia y punto. Pero bien, en este caso, cuatro de los cinco jueces progresistas han dado la razón a Pérez de los Cobos. No es cualquier cosa, es un punto de inflexión importante. Y dice que Interior es contra la función de la policía judicial, la orden dada de Pérez de los Cobos. Pero te voy a leer el artículo 126 de la Constitución. Ahora, de nuevo, Alfredo, a ver si te puedes ajuntar un poco al micrófono, porque de nuevo estamos perdiendo la conexión. No sé qué está pasando. Habla, a ver si puedes acercarte al micrófono. Los cascos, Jesús Ángel. Ahí, ahí. Bueno, no me he movido del sitio, o sea, a ver, bueno. Lo que estaba diciéndote, que el artículo 126 de la Constitución, que es la que encuadra y controla, o dice, el trabajo de la policía judicial, que dice que está bajo la dependencia de jueces y tribunales del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la justicia. Este hecho, Jesús Ángel, el juez Marlaska lo sabía. El juez Marlaska está en excedencia o en sistemas especiales, no los sensibilidades especiales. Pero ha sido juez. Y sabe que los que están bajo su auspicio en investigaciones solo le pueden informar a él de este caso. Bueno, pues, como decimos, ahora el Supremo, dos años después, le dice que le ha perjudicado en el acceso general al ser el número uno de la lista de generales y ha aprobado al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 y no han aprobado a él, por ejemplo, ahora tiene que reponerle, pagarle todo el dinero que tiene y ponerle en el puesto de trabajo. Y te diré que espero que haya una querella por prevaricación, una excedencia definitiva, para que de una puñetera vez sepan que no se puede jugar con la policía, que no se puede jugar con la guardia civil y menos con el sueldo o el puesto de trabajo de los compañeros. Así declaro todo lo mismo. Pues yo creo que más claro el agua, don Alfredo, porque efectivamente esto tiene claros indicios de prevaricación, lo que ha hecho el señor Marlaska, y así la sentencia del Supremo lo dice. Ahora esperemos que no la lleven al Constitucional, que metan a alguna Constitucional para que el señor Pumpido la tumbe, porque eso sería la última.